Un discípulo que se quejaba constantemente con su maestro Acerca de sus limitaciones y de que podía y no podía hacer las cosas Pasaron muchos años y él fue como avanzando y mejorando Y entonces le pregunta a su maestro ¿Será que yo he cambiado con mis talentos? Mis talentos han mejorado, ¿cierto maestro? Y dice, no, tus talentos no han mejorado Es que tú has cambiado El discípulo le dice, ¿y acaso no es lo mismo mis talentos que yo? Y dice, no, 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 porque tú eres lo que piensas que tú eres Bienvenidos a un episodio más de Leyendo con Norita Hoy les traigo este libro Este libro, ¿Quién puede hacer que amanezca? Del padre Anthony de Melo, un sacerdote jesuita Nos lleva a reflexionar acerca de lo profundo que hay Entre la espiritualidad y tu deseo, tu anhelo de transformar tu vida Aquí encontrarás cuentos y relatos extraordinarios Que con toda certeza sé que cualquiera de los 210, 250 relatos que hay aquí Te hará reflexionar profundamente A todos los que estamos conectados pues con ese mundo interno nuestro Con el mundo espiritual Es para ellos este libro Así que este no es un manual Este libro no es un manual de catolicismo o de cristianismo El padre Anthony de Melo siendo jesuita Él marcó una historia en el mundo de la compañía de Jesús Porque él nacido en la India Empieza a investigar y a profundizar Acerca del amor, acerca de la vida De cómo podemos despertar Y como él mismo lo decía en sus conferencias Que la creencia que él profesaba requería que se abriera un poco más al mundo Y a la profundidad de lo que implicaba las enseñanzas del maestro Jesús A quien él admiraba profundamente Él dijo no, no, yo estoy aquí para contarles todo lo que él investigó Lo aprendió porque era una persona absolutamente inquieta Un ser que además de ser filósofo, de ser teólogo, de ser sacerdote, de ser escritor Para él una persona encontrador de la vida De la vida en sí, del amor en sí, de las respuestas profundas del alma Posteriormente se pone a estudiar psicología Para poder compartir libros como Despierta, todo tiene que ver con el despertar Como el canto del pájaro Como la oración de la rana 1 La oración de la rana 2 Como descubrir la vida Como un mundo para el absurdo Y como una llamada al amor Todos sus libros se mueven en este orden Él dice que estos libros suyos Van dirigidos a cualquier persona Que tenga o no tenga creencias religiosas Para él también Hay una clara división entre la religiosidad y la espiritualidad Y como siempre Cada autor nos deja a cada cual Algo muy profundo Siempre les diré a todos ustedes Con algo Algo que nos diga un autor Con una frase, con un ejercicio Con un ejemplo que él nos comparta Un autor y que nosotros lo podamos poner en la práctica O por lo menos ponernos en una postura crítica Pensante Pues ya hemos avanzado Y ya valió la pena Dedicarle la hora Las dos horas Las tres horas Que le hayas podido dedicar a este libro Esto va dirigido a los agnósticos Para un agnóstico no hay tendencia A favor o en contra De mantener una opinión Sobre lo que es la divinidad Así que él dice También para ellos Es este libro Para todos aquellos Que quieran encontrar adentro de sí Esa conexión profunda Con la espiritualidad Él toma múltiples religiones Y múltiples historias Múltiples relatos Y filosofía, digamos La filosofía que hay adentro Lo profundo que hay adentro De los asiáticos Del Medio Oriente Del taoísmo De los budistas De las leyendas hindúes De las mismas parábolas cristianas Judías Y también de lo cotidiano Y él decía Que la mejor manera De poder entregar Él el mensaje Siendo jesuita Del maestro Jesús De Nazaret Era entendiendo Lo que ocurría En la psiquis En el alma Pues de otras personas Que no necesariamente Tendrían que pertenecer A la religión católica Y cristiana Y eso Le trajo Al padre Antony de Melo Muchos problemas En su comunidad Porque él siempre Hablaba De despertar Y despertar A la vida El padre Antony de Melo Deja su cuerpo físico En el año 1987 Nació En la India Viajó Pues por muchísimos Lugares del mundo Sus libros A más de 40 idiomas En un principio Eran libros Que se manejaban Al interior Pues de las comunidades Religiosas católicas Y les quiero contar algo En el año 1998 Diez años Después que él Partiera La iglesia católica En aquel entonces De las manos De un obispo Que se llamaba El obispo Ratzinger Que luego Fue elevado A su santidad El papa Ratzinger Él lo llevó Al conciábulo De toda la religión Católica Y el papa Juan Pablo II Y todos ellos Lo declararon Incompatibles Con la fe católica Dieron la orden De retirar Sus libros De todas las Librerías Que tuvieran Que ver Pues con La religión católica Pero tú dices ¿Pero qué es lo Tan tremendo Que él dijo? Para que Así de una manera Tan contundente Decidieran Sus compañeros De comunidad Sacarlo Diez años después Que él fallece Se traslada De la India Nueva York Como que hoy Se traslada Y mañana Él fallece De un paro Cardíaco Esto se los cuento A manera de historia Es importante Que nos contextualicemos Con el autor Sepamos quién es De dónde viene Como cuál es Su pensamiento Qué nos quiere decir Qué nos quiere hacer Reflexionar En este caso Anthony de Melo Quiere que nosotros Despertemos Porque este libro Que dice ¿Quién puede hacer Que amanezca? Pues básicamente Nos lleva Por estas enseñanzas Espirituales Yo creo que Debe haber Más de 250 historias Que tú Los puedes leer Cada escrito En un minuto En dos minutos Leerlos De hacer la lectura Interpretativa El libro Cómo está Estructurado Son siete capítulos Cada uno Pues con 30 Promedio Historias Te habla de la fe De la alegría Del entusiasmo De la ignorancia De la desarmonía Te habla del dolor De la tristeza De la ansia Del deseo En el libro Todo parece una paradoja ¿Qué ocurre Con estas paradojas Que él nos comparte En este libro Y en todos Sus otros libros Esos cuentos De él son Extraordinarios Cuentos breves Y revulsivos Exactamente Con UV Quiere decir Que producen Un cambio Un gran cambio Importante Adentro de ti Y normalmente Favorable Pues para tu crecimiento Y desarrollo espiritual Así Que todas estas Enseñanzas Revolucionarias Que él empezó A compartir Y ya les cuento Por qué revolucionarias Porque le decía A la gente Usted Imagínate Tú no necesitas Un intermediario Para iluminarte Yo tomé Cada uno De los capítulos Lo coloqué Aquí en mi otro Mapa mental Encontré Unos cuentos Que se los voy a compartir Espero que tú Las captes De acuerdo A Pues obviamente A tus propias Percepciones Y espero Que profundices En esto Porque sí Que te hace Reflexionar Sepan Que tampoco Es tan complejo Y obviamente Tú sabes Que cuando tú Te conectas Con el autor Pues él te lanza Lo que seguramente Requiriéramos Nosotros Muy bien Anthony de Melo Queridos amigos Siempre habla Acerca de El maestro O los maestros Y el discípulo O los discípulos Entonces este hombre En este módulo Que se llama Milagros En este cuento Si se va por el mundo Para encontrar Al maestro Y saber Esa extraordinaria Fama que él tiene ¿A qué se debe? Y entonces Va y encuentra Un grupo de discípulos Reunidos Le pregunta Esa persona A los discípulos ¿Y qué milagros Ha realizado El maestro? Y viene una Una frase Aquí interesante Que dice el discípulo Dice Hay milagros Y milagros En tu país Se considera Un milagro El que Dios Haga La voluntad De alguien Entre nosotros Se considera Un milagro El que alguien Haga La voluntad Divina Vamos con otro Este se llama Armonía Y está en la página 29 Dice El maestro Era una persona Muy tradicional De un tradicional Proceder Y el maestro No sentía Excesivo respeto Por las normas Y tradiciones Así que un día El maestro Presencia Una disputa Entre un discípulo Y su hija De acuerdo A la religión Del discípulo El padre Debía elegir La pareja Para el matrimonio De su hija Entonces el discípulo Espera que el maestro Se ponga de su lado Y en ese momento El maestro No se pone de su lado Y le dice lo siguiente Al igual que la música La vida Está hecha De sentimientos E instintos Más que de normas Ahí te dejo Ahí te dejo Para que lo revises Y lo pienses Otra historia Que tiene que ver Con las habladurías Y entonces llega El discípulo Y le dice al maestro Y delante De todos sus compañeros Dice Uy, uy, maestro Mire, yo confieso Que tengo la costumbre De repetir Las habladurías O sea, el chisme O sea, que me cuentan algo Y yo lo repito Lo mira como de manera Sardónica El maestro Al discípulo Y le dice Lo malo No es que repitas El chisme O las habladurías Lo malo Es que cada vez Haces una maestría De ellos Cada día Los cuentas mejor Voy a contarles Otro de esas historias Que encontré Despreocupación Le preguntan Los discípulos Al maestro ¿Y qué tengo que hacer Para llegar a la iluminación? Y él le dice Nada ¿Cómo es eso, maestro? Y le dice Mire, la iluminación No es cuestión De hacer nada La iluminación Se produce Fin de la historia Este está buenísimo Para ti y para mí Se llama humildad Y entonces dice Llegó un visitante Al lugar Donde estaban todos reunidos El maestro Y sus discípulos Y entonces Él se autodefinía Como un buscador De la verdad Entonces el maestro Le dice Mira, si lo que buscas Es la verdad Hay algo Que es preciso Que tengas en cuenta Por encima de todo El buscador le dice Ya lo sé Tengo que sentir Una irresistible pasión Por ella Por la búsqueda De la verdad Y el maestro le dice No Una incesante disposición A reconocer Que puedes estar equivocado Hay otra Que se llama Espejismo Página 234 Por lo menos En esta edición Dice A unos recién llegados El maestro le dice Llamad Y se os abrirá la puerta Más tarde El maestro Que en medio del humor Y todo esto Le enseña todo Le dice Algunos De ellos En tono confidencial Le dice ¿Cómo va a esperar uno Que se abra la puerta Si nunca esa puerta Ha estado cerrada? Bien, ya sabes Son las paradojas Profundas De Antonio y de Mel Este dice Ruido Estaban todos los discípulos Con el maestro Y todos decían Maestro Le preguntaban una cosa Le preguntaban otra No dejaban que el otro hablara Y bueno El maestro A veces contestaba en broma A veces contestaba en serio A veces se ponía trascendental A veces era muy suave A veces era muy fuerte Y en ese momento Que estaban todos así preguntando Había una discípula Que en todas las sesiones Se quedaba en silencio Por allá Así como en un rincón Y entonces Le preguntaron Que por cuál razón Ella se mantenía En esta actitud Y la discípula dijo Yo apenas oigo Las palabras De lo que él dice O sea Apenas oigo una palabra Yo estoy distraída Con el silencio Del maestro Este es un libro Que es Netamente Un libro de reflexión Historias para reflexionar Este no es un libro Como los otros Que hemos leído Este es un libro Muy profundo Más espiritual Habla acerca del amor Había una pareja Que estaba pues Recién casados Y entonces ellos Le preguntaban al maestro Maestro ¿Cómo hacemos Para que perdure Nuestro amor? El maestro le dice Juntos Amad Otras cosas Vamos a ver Aquí tengo otra historia El título es El pensamiento Dice A los discípulos Que deseaban saber Qué clase de meditación Practicaba el maestro Todas las mañanas En el jardín Del lugar Donde ellos estaban Ellos querían saber Cómo era que el maestro Meditaba Y entonces el maestro Dice Si observo Con atención Veo el rosal En plena floración Y entonces discípulos Le preguntan Y por qué hay que observar Con atención Para ver el rosal Y el maestro Le dice Para ver el rosal No Para ver La idea preconcebida Que tenemos Del rosal Para eso Veo con atención Bueno Espero que me haya Estado haciendo entender Queridos amigos Háganme sus comentarios Me da mucho gusto Saber que están ahí Hay algo que se llama Creatividad Una de sus historias Y entonces dice Le dicen los discípulos ¿Cuál es el acto Más supremo Que una persona Pueda realizar? Y entonces el maestro Le dice Sentarse a meditar Así está la historia Entonces tú te imaginas Al maestro Así meditando Todo el tiempo Eso es lo más Lo más supremo Que alguien puede hacer Sin embargo Los discípulos Se dan cuenta Que el maestro Se la pasan Trabajando El maestro Se la pasa Haciendo actividades Domésticas El maestro Se la pasa Haciendo actividades Agrícolas Hasta actividades Financieras Que tienen que ver Con el templo Y pues con la comunidad Se la pasa En otras cosas Y como que No se la pasa Meditando Según ellos Y entonces Le dice Pero maestro Usted se la pasa Trabajando Todo el tiempo El maestro Le dice Cuando uno Trabaja No tiene Necesidad De suspender El trabajo Para sentarse A meditar ¿Ya ves? Paradojas Muy bien Acerca la perspectiva Ese día Especialmente Estaba feliz Especialmente Estaba De buen talante Y los discípulos Como curiosos Siempre le preguntaban Oiga maestro ¿Y usted si alguna vez Ha estado deprimido? Dice Sí, claro Alguna vez Y entonces Luego usted Es que acaso No está En un continuo Estado De felicidad Y entonces El maestro Le dice Sí, claro Y entonces ¿Cuál es su secreto Maestro? Y dice Todas las cosas Son buenas Son malas De acuerdo A lo que uno Crea que son Buenas O malas Así quedó Esta historia Aquí les tengo Otra historia Esclarecimiento Se llama Dice Discutían En cierta ocasión Los discípulos Acerca de la lectura De la utilidad De la lectura Para uno Se trataba De tiempo perdido Para otros Era tiempo Muy importante Que ellos dedicaban A la lectura Y entonces Le preguntan Al maestro ¿Y tú qué opinas? El maestro Dice ¿Alguna vez Habéis visto Algún texto En que las notas Consignadas Al margen Por un lector Resultan Ser tan Esclarecedoras Como el propio texto? Los discípulos Asintieron Con la cabeza Y le dice El maestro La vida Es uno De esos textos Ya para cerrar Estamos en la página 246 Se llama Rechazo Es la última historia Dice ¿Cuál es la clase De persona A que da lugar La iluminación? Y el maestro Dice La persona cívica No partista Que no se deja Atar a un plan Concebido Que toma las cosas Como vienen Que no siente Remordimientos Por el pasado Ni ansiedad Por el futuro Que se va Cuando la echan Que se va Tranquila Que viene Cuando la llaman Que es como Un poderoso Vendaval Como una pluma Al viento Como las hierbas Que flotan En el río Cual piedra De molino Que gira Dócilmente Que ama Por igual A toda la creación Porque el cielo Y la tierra Son iguales Para todos Así Es la persona Producto De la iluminación Al oír Estas palabras Uno de los discípulos Más jóvenes Exclamó Uy Esta clase De doctrina No es para los vivos Sino para los muertos Y se marchó Para nunca más Volver Así era El padre Antony de Melo Una persona Extraordinaria Una persona Con un pensamiento Impresionante Lo llamaron Libre pensador Por eso Diez años Después de su muerte Quisieron que sus libros No se pudieran Compartir Para todas las personas Que estamos En este mundo De crecer De conectarnos Con nosotros mismos Con la espiritualidad Con la divinidad Pues con el amor Si te gustó este video Dale like Suscríbete a nuestro canal Compártelo Con tus amigos Más preciados Nos vemos En un próximo episodio De Leyendo con Norita Con autores maravillosos Mensajes extraordinarios Hasta siempre